... Continuamos aquí en Espreso TV, lo habíamos anunciado, nos acompaña Gustavo Jones, responsable de prensa y comunicación de Scania Argentina. Bienvenido Gustavo. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, el motivo que nos reúne tiene que ver con buses en ruta 2017. Empezamos ahora con el primer capítulo, pero antes vamos a dialogar con Gustavo acerca de la importancia que le da Scania Argentina o Scania General a los buses. ¿Qué tal, Daniel? Sí, la verdad que para nosotros es una unidad de negocios muy importante. Scania es conocida y reconocida a nivel mundial y local también por sus camiones, por la calidad de sus camiones, pero también tiene otras unidades de negocio, como es el caso de los buses. En nuestro país, un país con estas características, con terrenos tan amplios y con un transporte de pasajeros tan desarrollado, realmente es una unidad de negocios muy, muy relevante. Scania tiene un abanico de productos para este segmento muy amplio, buses para aplicaciones de transporte de pasajeros urbanos, interurbanos o de media distancia, y para larga distancia, que es el caso que nos reúne hoy. Este es un segmento muy importante, tenemos aproximadamente el 50% del market share y realmente estamos muy conformes y muy orgullosos del tipo de producto y las prestaciones que brinda. Uno cuando empieza a recoger material histórico, que es lo que nos pasó cuando en algún momento también estamos mostrando la historia también de Scania con los buses, nos encontramos que en Argentina mucho antes de que esté la fábrica de Scania ya se comercializaban en las principales líneas de transporte de larga distancia, como Chevalier, por ejemplo, o Río de la Plata. Así que el tema de Scania no es desconocido para los transportistas pasajeros, viene de una larga tradición. Y ahora con la incorporación de mucha electrónica, mucho equipamiento que tiene que ver con conectividad en los buses también. Exactamente, desde aquellos primeros buses importados a mediados de los años 50 de Europa o de Brasil y luego con la fabricación a mediados de los años 70 en la planta que todavía funciona en la localidad de Colombre, en Tucumán, la evolución del transporte de pasajeros ha sido realmente muy marcada y notable y hoy estamos hablando de productos con un alto nivel de tecnología aplicada, en especial en lo que tiene que ver con seguridad. Estamos transportando personas, sin dudas es la carga más preciada y más importante de todas. Así que cualquier desarrollo aplicado a la seguridad es importante y Scania lo pone a disposición de sus clientes y de los usuarios que son los pasajeros. Y por supuesto también todos aquellos desarrollos aplicados a lo que es conectividad, que es también una de las corrientes que más se está desarrollando en los últimos años. Uno también cuando habla con la gente de la Veloz del Norte, estaba comentando con ellos, me decía, mira, ¿por qué elegiste Scania, por ejemplo? Y una de las cosas que me decía, mira, no se rompe nunca, pero la vez que nos pasó algo en el medio de la cordillera sin casi nada en medio del desierto, bueno, vino Scania Systems y nos solucionó el problema. Sí, exactamente. La verdad que para este tipo de prestaciones y sobre todo para estos viajes tan demandantes, tan exigentes, es importante no solo tener un producto confiable, como es el caso con los buses de Scania, sino también tener un servicio confiable. Cuando alguna avería, alguna falla o algún reporte de estas características se presenta, realmente hay que tener una estructura acorde para poder responder y apuntar a que las unidades, ya sean camiones, ya sean buses, o incluso cuando hablamos de motores estacionarios, no se detengan. Lo importante es que estén siempre trabajando y que esto afecte de manera positiva la rentabilidad de los clientes. En este caso, si existe alguna circunstancia que amerite algún servicio en ruta, Scania tiene la estructura necesaria para poder asistir. Nosotros tenemos lo que se llama Scania Assistance, con sede física en Argentina, en Buenos Aires. Y es un equipo de técnicos que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, recibiendo los llamados y las consultas de no solo del mercado argentino, sino también del mercado peruano, chileno, incluso colombiano y mexicano. Y ellos están en condiciones de poder emitir un diagnóstico de la unidad, determinar qué tipo de falla o habría estar reportando, y enviar un mecánico con un taller móvil al lugar donde se encuentra la unidad. Está con el repuesto, seguramente. Se sabe exactamente qué tipo de problema tiene, qué tipo de repuesto necesita y qué tipo de herramienta necesita el mecánico para prestar ese servicio. Todo eso viaja hasta el lugar donde está la unidad, se realiza la reparación y el bus o el camión o lo que fuera sigue camino de esta manera, reduciendo cualquier tipo de inconveniente. Tanto tiempo con transportistas de pasajeros, vendiendo el producto, sabiendo las necesidades, creo que también se identificaron con lo que requiere en cuanto al mantenimiento. No solamente las garantías y demás en los talleres autorizados, sino muchas veces la necesidad de contar con un mecánico o un especialista de Scania en la empresa. Exactamente. Reciente comentaba este principio o este propósito que proside la marca Scania de que los productos de los clientes, las unidades de los clientes no se detengan. O se detengan lo menos posible con paradas programadas y previstas. Dentro de ese principio, el modelo de negocio está cambiando y muchas veces por el tipo de operación o por una flota amplia, algunos clientes requieren o solicitan la presencia de un concesionario Scania, por así decirlo, en sus mismas instalaciones. Entonces nosotros lo que hacemos es instalar un stock de repuestos, herramienta necesario, incluso uno o dos mecánicos capacitados por la marca, que son de Scania, trabajando las mismas instalaciones del cliente. La unidad, en este caso un bus, llega, se realiza la reparación necesaria o se realiza el mantenimiento preventivo necesario y continúa el viaje. De esta manera los tiempos de paradas previstas y no previstas se reduce considerablemente. Esto es mayor tiempo de operación del producto y mayor rentabilidad para el cliente. Yo te voy a comentar, hice el viaje, obviamente un equipo acá, la gente del Expreso, importante que fuimos. Me llamaron la atención dos cosas. Hay dos héroes en este viaje. Yo siempre he de héroe porque la verdad es un viaje muy difícil. Los conductores y el vehículo. Hay que verlo trepar 4.500 metros de altura, pendientes pero muy elevadas, donde la verdad que los coches iban muy despacito, el bus lleno, no tenían ningún problema, las bajadas con el retarde. Y lo mejor, la otra parte, los conductores contentos con la unidad. ¿Por qué? Porque les permitía manejar tranquilos, que en esas condiciones, y como decís, de seguridad, es muy importante cómo hacés la conducción en el vehículo. Si les desconfías a un vehículo, o a ver si se me calientan los frenos, todas esas cosas no existen más a partir del retarde y los sistemas de frenado que tienen. Exactamente. Al principio de la charla te decía que estamos muy contentos y muy orgullosos del tipo de producto que tenemos. Esto no solo por el resultado que tiene para los clientes, que son los empresarios transportistas, sino también para los distintos niveles o tipos de usuarios. En el caso de un bus tenemos un usuario, que son los conductores, que tienen que realmente estar muchas horas sentados en la unidad, prestando atención, estando atentos a las vicisitudes del camino. Y el feedback, el diálogo que tenemos con ellos es sumamente positivo. Se sienten seguros, se sienten conformes con el tipo de producto que están manejando. Sienten y evidencian que hay mucha tecnología aplicada a la seguridad, diferentes tipos de frenos, elementos como el control, el aviso de salida de carril, velocidad crucero, velocidad crucero adaptable que permite establecer distancias con el vehículo que lo precede. Así que estamos muy contentos. Y también con el feedback y con los reportes que nos dan de alguna manera los otros usuarios que son los pasajeros. Ellos siempre destacan también la confiabilidad o lo confortable, que es a veces lo que busca el pasajero. Busca confort y busca seguridad. En eso también estamos muy contentos. Yo te invito a vos y a todos los televidentes a ver el primer capítulo y antes de irnos unas pequeñas conclusiones y te voy a contar lo que nos dijeron los pasajeros cuando terminamos el viaje. Cómo no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más de 4.000 kilómetros por distintas geografías, climas, países y rutas. Primero elegimos el bus. Debía ser un Scania. Muchos kilómetros por desiertos desolados, cordilleras sin señales de celular y con nulas posibilidades de auxilio inmediato. requerían de un vehículo muy seguro y confiable. Conozcamos cómo se construyó esta confiabilidad. Esta empresa sueca, desde 1911, innova en operaciones de buses. Desde el Nordmark, el primer bus con motor de fabricación sueca, con su chasis accionado por cadena, pasando por los autobuses Correo, que vencieron el duro invierno del norte sueco. Las ventas de autobuses fueron creciendo hasta pasar a las de camiones en 1932, coincidiendo con el lanzamiento del autobús Bulldog de diseño simple y efectivo. Sudamérica ve los autobuses Scania en 1951 en Brasil con la Vemag, empresa automotriz brasileña, donde se empezaron a montar los chasis en ese país por el año 1957. Y también por esa época, en 1955, llegan los primeros Scania a Argentina, que tantas satisfacciones le dieran a Chevalier, Río de la Plata y Colta, carrozados por Potosí, De Caroli, Cametal y Uspallata, entre otros. Pasan los años y los modelos B75, CR76, CR113 a etanol, BR116 y K112, estos últimos fabricados en Argentina en 1978 y 1988. Los Omnicity, el Scania Touring y los articulados para BRT definen un exitoso camino en todo el mundo, de constante superación y tecnología aplicada al diseño y construcción de buses. En los buses de larga distancia, Scania es líder y pionero en el desarrollo de sistemas de seguridad, confort y tecnología de grupos motores y chasis. Bueno, pequeña introducción a lo que es buses en ruta 2017. Primero presentamos de dónde vienen los buses, después presentamos un mantenimiento, una revisión que se les realiza para estar seguros en un viaje tan largo como salir. Hacemos el viaje y ahí pasa de todo, peripecias, porque la verdad que es un viaje muy largo. Lo que te quería comentar, cuando termina, salimos un sábado a las 9 de la mañana, llegamos un martes a las 12 de la mañana, imagínense, 5 paradas más o menos. ¿Qué dijo la gente cuando se bajó? Felicitaba a los choferes y nos hablaban maravillas del micro, de la suspensión, de lo cómodo que había sido, lo cual la verdad es todo un locro porque es un viaje muy largo. Sí, sí, realmente es un viaje, bueno, lo viviste en primera persona, pero es un viaje muy exigente, muy demandante para el producto y la verdad que esos comentarios, esas devoluciones, son las que nos llenan de orgullo por un lado y las que nos alientan a seguir trabajando como marca, como líder en soluciones de transporte y de movilidad para seguir haciendo más seguras y más confortables justamente estos productos, estas soluciones. Yo les adelanto muy cortito. Vamos a ver una primera parte que es la salida de retiro, después también continuamos por lo que es llano, digamos la provincia de Buenos Aires, Córdoba incluso, y bueno, se complica un poco el camino a la noche en Santiago del Estero, vamos a ver algunas filmaciones de noche. Después tenemos ya directamente Güemes, ahí cambian los choferes porque salen dos choferes de acá, en Güemes cambian tres choferes que son especialistas en montaña, e incluso hay uno que ayuda a los trámites migratorios, que pasar dos aduanas en Chile y en Perú. Y bueno, y luego una parte muy bella que es toda la parte de Salta, Jujuy, Pumamarca, hasta el límite del Paso de Hama, otro capítulo aparte, la ruta del desierto, después otro capítulo aparte, la misma florecida, pasa cada 15 años creo. Y luego todo lo que es Perú también, con dunas gigantescas, y la llegada a Lima con un tráfico que no vi nunca en mi vida. Bueno, todo eso lo van a ver acá en 10 capítulos de Buses en Ruta, que empezó hoy, y le agradecemos a Gustavo la presencia. Gracias a ustedes por confiar en Scania y por invitarnos a sumarnos a esta iniciativa. Nosotros agradecemos a Scania también haber confiado en nosotros para hacer Buses en Ruta 2017. Pequeña Voz y ya volvemos.